Hola, soy Mario Alcala, comentarista de cine, y esto es CinemaW. La película es Huxo Rich o Hasta el Último Hombre. Esta cinta de guerra tiene como gran director a Mel Gibson, el hombre de la pasión, y como protagonistas aparecen Andrew Garfield y también está Vince Vaughn. Y la historia de Hasta el Último Hombre nos retrata hechos inspirados en la vida real en la de Desmond II, el primer objetor de conciencia en el ejército de los Estados Unidos y medalla de honor del Congreso. Un hombre que tenía fuertes razones para no cuñar un arma, pero también tenía fuertes razones para salvar las vidas de muchos hombres en la guerra. Muy buenas secuencias de acción, muy bien ambientadas a Segunda Guerra Mundial. Una película que si tiene el tono patriótico, no se podía escapar a Mel Gibson de esta situación, sí cuenta una historia muy interesante, la de un gran hombre, Desmond II.